y y yo lo que sé que tengo mucho que decir primero disculpen que estaba ausente porque estaba enfermo yo creo que yo el viernes yo firme escondió si aquel que tú me quieres llevar no me lleve que yo tengo demasiado que ofrecerle a este mundo demasiada gente que se ría conmigo pero si ahora que tú me quieres llevar lleva así de enfermo lo que está ya tú sabes que provee sopa por la primera vez en mi vida un hombre que usted sabe la lista mía de cosas que yo no como yo no soy dominicano pero vamos a esto Section S Bowling como le están diciendo Section S Bowling es una compañía entre mi Tommy, Brenda, Alamo, Chris somos un grupo que nosotros creamos contenido la página de YouTube está arriba estamos creando los contenidos para allá pero va a salir The Section 8 Bowling Show normalmente el pilot el primero se llama The Tommy & Ivins Show como lo ven ahí va a salir pronto y es increíble yo sé que a ustedes les va a encantar esta vaina yo creo que ustedes van a esperar eso más que otra cosa caché va primero con caché voy ahora el show es basado el show es simplemente no sé si usted sabe que aquí en Pio o Dave Chappelle es en ese estilo yo creo que ya hablaba de eso antes es en ese estilo nosotros entramos a la tarima introducimos una situación y se la enseñamos y todo el mundo se ríe comentamos me pasó esto tú me entiendes van a hacer sketches pero aquí nosotros lo vamos en vivo cuando nosotros demos el día ustedes pueden venir disfrutar, conocernos a nosotros ver los sketches ahí después lo tiramos en YouTube espero que eso le encante y eso le guste y sea de su agrado estoy... estoy emocionado por eso estoy emocionado por eso caché caché vamos la semana que viene el miércoles empezamos a grabar el episodio 4 de caché le han dado un cariño a eso que yo estoy no sé cómo decirle gracias a ustedes eso sinceramente es así porque es así y estoy súper agradecido con el amor y el cariño que ustedes le han dado caché bueno yo les digo este canal mío de todo un poco lo que estoy dando este canal mío yo yo creo que ustedes ven aquí para de todo un poco miren aquí yo no voy a poner los kits o los sketches porque lo vamos a tirar en secciones para ayudar a este canal que se monetice y así creamos una plataforma como se llama Saturday Night Live donde cada comediante que esté empezando o ya esté hecho pueda venir compartir su talento con nosotros y esta plataforma de nosotros o sea los seguidores pueda ver talento de esa persona que está empezando o que quizá necesite el público que nosotros tenemos tú me entiendes eso esa es la meta la meta es crear una plataforma una base grande con suficientes fanáticos como ustedes que son los mejores que puedan decir wey traten de trabajar con tal gente tráiganlo para el show o tal artista tráiganlo para el show que todo el mundo diga mey se la comieron que todo cada vez que salga el episodio ustedes queden locos y dicen no el próximo el próximo pero en realidad es crear una base donde podemos generar suficiente dinero porque nosotros como mediante nos lleva a diablo y San Quintín y todo el mundo y nosotros no podemos ni morirnos porque le dejamos deuda a todo el mundo y no podemos tener relaciones porque no hay cosa que preñe más que un hombre arrancado eso es así porque es así pero la base entre nosotros crear una plataforma una estructura recuerda que crea una estructura buena nunca se rompe chequea la vaina de Italia y de Roma que eso todavía está nuevecito allá en el pelillo César I don't know bueno this is how I express myself yo me expreso así así que I don't know crear esa base donde por ejemplo ya yo no me considero nunca que estoy en un nivel de nada yo me considero yo y yo comparto mi talento con todo el que quiero compartirlo conmigo el que me ayude a mi yo lo ayudo a él así de simple pero a veces ustedes nos ponen en un nivel que eso es lo que queremos estar en un nivel tan grande que cuando ven un comediante que se le vea el talento que se le vea el hambre nosotros podemos decir wey chamaquito está trabajando está metiendo malo aquí tenemos dos millones de gente juntos es lo que tiene esos cien venga va ven pruebe su talento con este público el público lo hace todo bien ruede siga por ahí dios sea gracia así como yo a ustedes un día usted está en una película piensen en nosotros tú entiendes crear una base así grande y fuerte eso es lo que queremos concesión 8 mi canal va a ser un punto de mi vida lo proyecto con em lo proyecto con emily caché caché de mi canal caché pertenece a mí y a mi canal y al chico que está allá atrás que soy súper agradecido de ese que está ahí quien es que no sé por qué razón lo hace no sé porque yo sinceramente le doy gracias a dios que él a veces en los proyectos míos de interés y se ven vamos grabártelo y van de de un iphone de galaxy a netflix porque tú me entiendes agradecido con él siempre no sé cómo pagarle algún día cuando esté en una mejor posición dios sabe que yo soy agradecido con todo eso caché se queda aquí eh que más vamos a ah este espacio que ven aquí nos deja venir a utilizarlo no me entiendes son agradecidos siempre esta es la factoría del arte la señora que le comenté la vez aquella ya no está aquí son vinimos aquí otra vez tenemos un espacio más grande caballero allá le va a dar un tour sobre eso en su canal de youtube para que le den su seguimiento a todo el que le interese bregar con cámara fotoshoot videográfico director el todólogo en eso de ahí que yo aprendo todo eh pues sí yo abro tanta vaina que a mí se me pierde lo que estoy hablando esto es como un desahogo de todo lo que está pasando lo que va a pasar lo que viene en el futuro y dándole la gracia a todo el que me ayuda por donde vamos yo no lo voy a editar y ponerle vainitas esto es así porque yo ahora no yo no sé la idea I do know brother or no eh donde iba mi hijo me olvidó todo le voy a poner la mano ahí para cortar y después venir para atrás yo dije que no lo quería editar pero eh no voy a editar nada ese me queda estamos en la factoría secciones secciones bowling show el canal mío caché caché ya viene caché yo creo que lo cubrimos todo ahí yo creo que sí lo cubrimos todo y voy a hacer una vez al mes voy a hacer un resumen de todo lo que hice ese mes por ejemplo enero voy a hacer un video de todo lo que pasó en enero para que así todo el mundo vaya cogiendo y vaya si te pierdes algo y tú son jaraganes ustedes no quieres buscarlo te aparece ahí con mi instagram yo lo estoy dando yo le ahora no hay tanta tanto disparate en instagram cada vez la tiene su público pero no es lo que yo hago entonces tú me entiendes en instagram es como una cosa donde la gente va a raíces de un pronto y se va tú me entiendes creo que cuando uno dura 4 horas editando cuando uno dura 5 horas grabando y lo tira en instagram si es un público nuevo donde ese público tú lo atraes pero ese público no te sigue a youtube ese público no te da seguimiento en otro lado se te queda ahí entonces qué pasa yo no hago nada con darle la gracia a dios y tener que ese director que cuesta dinero Tommy que cuesta dinero todos esos actores que cuesta dinero para traer una producción es que comida y vaina que yo no tengo y tirarlo en instagram para que coja par de views y no me genere nada que si yo lo hago aquí en youtube gracias a dios ahora estoy generando unos chelitos tú me entiendes no es gran cosa como hace un video enseñándoles eso porque si yo lo puedo hacer ustedes también lo pueden hacer eh ahí ni en que sea puede generar algo para yo ni en que sea hey hay comida llegaron 30 pesos todavía de youtube yo no he cobrado ellos me monetizan hace en noviembre tengo 3 meses monetizado en youtube ellos pagan cada 100 dólares si tú haces 100 pesos te mandan los 100 pesos si yo haces más te dan más y todavía yo no he llegado a los 100 pesos tengo 3 meses monetizados y no he llegado a los 100 pesos o sea que es chele lo que estoy haciendo pero trabajando con consistencia yo sé que en un día en un futuro eso va a dar para todo el mundo y estoy loco por hacer otro manito spline manito spline no sé si se recuerdan que cuando yo cojo una idea los uso ustedes todo el mundo pone dinero y vamos y le devolvemos al mundo dándole las gracias por cualquier cosita que esté pasando que más yo me pierdo hablando mi disparate nah ahí estuvo algo un poco de lo que está pasando en este canal conmigo muchas gracias estoy enfermo todavía gracias gracias